Para nosotros fue una jornada, la jornada entera fue muy positiva porque salimos a recorrer un poco el lugar de trabajo, bajo mina y la verdad que para nosotros fue sorprendente, no tanto quizás para el Ministerio en sí porque nosotros venimos haciendo inspecciones de manera permanente y vemos el alto grado de calidad que tiene en seguridad e higiene esta firma. La verdad que la responsabilidad, fíjate que tienen como, digamos, dentro de los postulados prioritarios tienen la seguridad y para nosotros eso es muy importante que no solamente es que nosotros podamos dar cumplimiento a las leyes, sino también permanentemente tratar de acompañar a cada uno de los operarios para que se cumplan las medidas de seguridad mínimas. La verdad que es de alto impacto todo lo que tiene que ver con seguridad. Eso ya creo que a todos nos ha hecho muy bien y de hecho a todos nos ha caído realmente muy bien en el cuidado que tienen hacia el personal. Y segundo, la verdad que la firma de este compromiso es muy importante para la zona norte de Santa Cruz. Estas dos localidades que falta o que no están aún interconectadas era fundamental para el desarrollo de la región y para el desarrollo, digamos, de futuros proyectos que tengan que ver con fortaleza industrial, por ejemplo. Y el bienestar para la gente de las localidades, tanto de Perito Moreno como de los antiguos. Así que la verdad que creo que hoy comparto lo que dijo el Secretario General de Auma, comparto lo que dijo la Gobernadora y los distintos ministros, como también la empresa que es un día histórico para la región y la verdad que también es un día histórico para la provincia de Santa Cruz, porque no solamente, digamos, beneficia a este sector, sino también beneficia, digamos, el proyecto en sí a toda la provincia o a los vecinos de Santa Cruz. Nosotros, con el permanente control del 70-30, del 31-41, hemos logrado insertar una gran cantidad de manaduras santacruceñas, de gente, de chicos de nuestra provincia y de gente que ya está instalada en la provincia. Así que la verdad que ha sido, es un emprendimiento muy importante para toda la provincia. En cuanto a educación del subministerio y desde el Copetit, ¿cómo se trabaja en esto? Bueno, nosotros venimos trabajando en capacitación de manera permanente. Hoy un poco lo decía el Secretario General de Auma, esta interrelación que venimos haciendo en el Copetit, donde está el Ministerio de la Producción, Educación, el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Nosotros hemos avanzado en capacitaciones. Primero nos sumamos a lo que venía siendo Auma, que la verdad que el trailer itinerante que tienen ellos, de última generación, ha hecho de que nosotros pudiéramos sumarnos y armar una capacitación integral para distintos lugares de la provincia. Y actualmente estamos trabajando en la posibilidad de un nuevo trailer, digamos con nuevas funciones, para seguir fortaleciendo la anterior y para seguir capacitando mano de obra a santacruceña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!